Club de Prensa con Gustavo Alegret. América Latina es el lugar más peligroso para los derechos humanos en el mundo. 210 muertos dejaron protestas en 2019. Arrecian las protestas en República Dominicana. ¿Qué salida hay para la crisis? ¿Y Bolsonaro contra la institucionalidad? El presidente de Brasil convocó marcha para cerrar el Congreso y el Tribunal Supremo. Comienza Club de Prensa desde Washington. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Club de Prensa. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, el director de este programa. Vamos a dar inicio para comentar los temas más importantes de la actualidad aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo para hacerlo. Nos acompañan dos espléndidas analistas a las que saludo con mucho gusto. Por una parte, María Luisa Rosel. Ella es colaboradora y corresponsal de Uno TV. Bienvenida, María Luisa. Buenos días. Hola, Paulina. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Alina Dieste. Ella es corresponsal de la agencia France Press. Buenos días, Alina. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias. Y también, por supuesto, antes de comenzar, lo invito a que nos haga llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Nuestra cuenta es arroba clubprensa ntn24. Y también que se suscriba a nuestro podcast. Lo encuentro en las plataformas de Spotify y de iTunes. Ahí puede escuchar todos los programas incluidos. Este, hágalo, participe con nosotros y háganos llegar, por supuesto, todos sus comentarios. Iniciamos esta jornada con una mirada a América Latina. En días pasados, este jueves, un reporte de Amnistía Internacional señala que en el año 2019 las protestas que se llevaron a cabo en América Latina dejaron un total de 210 muertos. Hay que recordar que fue un año de protestas generalizadas en diversos países de la región, en Colombia, en Haití, de manera muy marcada. María Luisa, comienzo contigo. En Nicaragua, en Venezuela. Y suena la alarma este reporte de Amnistía Internacional señalando que los gobiernos de Latinoamérica cada vez están utilizando más el uso excesivo de la fuerza para callar estos reclamos de desigualdad y de injusticia. Sí, Amnistía Internacional señala varios países en este informe que se publica el jueves de esta semana y señala dos aspectos que son los de mayor preocupación para esta ONG que defiende los derechos humanos aquí en América Latina. El primero, el aspecto del uso excesivo de la fuerza por parte de algunos gobiernos para reprimir a opositores y para reprimir las protestas en la calle. Y por supuesto, llama también mucho la atención el número de muertos en los distintos países que señala el informe. Los dos países que tienen el peor récord en términos del número de muertos que ha ocurrido en el año 2019 son Haití y Venezuela, Haití con un total de 84 muertes que se han producido la mayoría en términos de las protestas que hubo contra el presidente Juvenel Mosé, que está señalado por cargos de corrupción o cuestionado por aspectos de corrupción. Y en Venezuela 47 muertes, la mayoría por heridas de balas, según señala el informe. Y hay 11 muertes extrajudiciales, que son una de las preocupaciones más grandes de la amnistía internacional. Y hay otros dos países que también son importantes mencionar en este informe, que son Venezuela y Nicaragua. Y la preocupación de la amnistía internacional en relación a Venezuela y a Nicaragua es por el trato que ha dado a los opositores con el uso de la fuerza y su aparato militar, básicamente. Para la amnistía internacional la preocupación en relación a Nicaragua es la impunidad. Es decir, el gobierno del régimen del presidente Daniel Ortega está utilizando su poder y su cargo para usar las fuerzas militares para que sean ellos los que repriman con extremada violencia a quienes se oponen a sus políticas. Y hay otros dos países que también cabe la... que vale la pena mencionar, que son México y Colombia, que también son motivo de alarma para amnistía internacional por el hecho de su manejo contra no solamente opositores, activistas y también las desapariciones de periodistas. México, por supuesto, es el país que tiene mayor alarma o que causa mayor alarma, porque en México murieron 10 periodistas en el 2019. Así que estos países tienen realmente un récord sumamente lamentable y de gran preocupación. Y este reporte de Amnistía Internacional señala también que América Latina, bueno, este es un reflejo de que sigue siendo la región más desigual y más violenta del mundo, efectivamente señalando también el peligro que corren los activistas, los que están a favor de los derechos humanos, los que están a favor del medio ambiente, los periodistas efectivamente, otro de los componentes en los cuales también se destaca la gravedad de la situación que se vive en América Latina. Sí, no hay que olvidar que por ejemplo en el caso de Chile, porque bueno, obviamente para Amnistía Internacional los dos países que generan alarma superior, así lo dijeron, son Venezuela y Nicaragua, sobre todo por ese aparato represivo, no solamente militar, sino extra militar, milicias que el gobierno deja actuar y que terminan atacando a quienes protestan contra el gobierno. Pero en el caso de Chile, que este año pasado fue protagonista de muchas protestas, un país que nadie esperaba que de golpe se levantara toda esa gente reclamando mayor igualdad y también, bueno, justicia social, beneficios a los que la población siente que no accede, la mayoría de la población. Piñera, el presidente, o sea, hasta Piñera tuvo que enfrentar todas esas reivindicaciones y lo hizo, según Amnistía Internacional, utilizando excesivamente la fuerza. Los reclamos en Chile, por ejemplo, tienen también un corte de movimiento feminista, por eso creo que no solamente hay que pensar en reclamos socioeconómicos, sino también vinculados a otros aspectos de la vida social y estos llamados a que las mujeres tengan un lugar en la sociedad que les corresponde, en situación de igualdad con los hombres, es algo muy presente en toda América Latina, no solamente en Chile, también en México, los llamados a darle un lugar a las mujeres. Entonces, creo que en el caso de los gobiernos tienen el enorme desafío de escuchar estos reclamos. Los gobiernos democráticos siempre tienen que escuchar a la gente en lugar de reprimirlas. Eso es algo que Amnistía Internacional destacó especialmente. Y señala también que, bueno, dentro de toda esta parte negativa, por supuesto, muy lamentable, hay esta parte positiva en la que las protestas en la calle al menos sí llevaron a buenos resultados en dos casos muy concretos, el de Chile que tú mencionabas, en el cual ante las protestas de la gente, el presidente Sebastián Piñera sí abrió un diálogo para cambiar la Constitución. Y también el tema del movimiento feminista también ha sido en Chile, que se hizo viral y que fue un llamado que exportaron a todo el mundo replicando precisamente estas acciones. Así que por lo menos una parte positiva, digamos, de todas estas protestas que vimos el año pasado. Creo que igual hay que tener en cuenta algo muy importante. Los gobiernos democráticos siempre sufren, sufren o no, tienen más protestas porque la gente siente que tiene el derecho de ir a protestar. Que sean acalladas con más o menos fuerza, eso es un problema y hay que obviamente no permitirlo, ningún exceso es permitido. Pero los gobiernos autocráticos no tienen la posibilidad, o sea, no permiten que esas protestas se produzcan y entonces muchas veces se siente que en países donde no hay democracia, la cosa está más tranquila y la gente, pero en realidad la gente no protesta porque no puede hacerlo. Entonces creo que también es una señal de que las democracias son más firmes y tienen la posibilidad de ir a la gente a decir lo que quiere decir y que se la escuche. Sí, este es un excelente punto, María Luisa. Y otro de los aspectos que también señala el informe es el aspecto de los derechos de las personas frente a los cambios medioambientales y frente a las faltas de políticas públicas claras para, por ejemplo, hacerle frente al cambio climático. Y señala a Brasil como uno de los países con las peores políticas públicas y directamente al gobierno del presidente Bolsonaro, que no ha hecho o ha hecho muy poco para mitigar los incendios que ocurrieron en 2019. Y al mismo tiempo también, paralelamente al informe de Amnistía Internacional, ha coincidido con las declaraciones o la publicación del informe ha coincidido con las declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien ha señalado directamente al presidente brasileño como el responsable de, más bien, tener un lenguaje y unas políticas que van en contra de los activistas y los luchadores, en contra del cambio del medioambiente. Y ha señalado que esto daña claramente o socava claramente los derechos de las personas que viven en las áreas que han sido afectadas. Este es otro tema interesante porque precisamente el presidente Jair Bolsonaro, claro, está en los titulares de la prensa internacional, no solamente por esto que tú mencionabas, María Luisa, sino también porque al parecer habría compartido con sus contactos, habría enviado un mensaje por esta red, por muy conocida WhatsApp, pidiendo que se sumaran a una marcha en contra del Congreso, para cerrar el Congreso y el Tribunal Supremo, que está prevista para el 15 de marzo. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar y han ya algunos líderes opositores señalado el peligro que esto representa para la democracia. Las instituciones parecen estar en serio riesgo en Brasil si el propio presidente invita a la gente a pronunciarse contra el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso. Ex-presidentes, desde Lula hasta Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, han dicho que se oponen a este llamado de Jair Bolsonaro, que sorprende especialmente, pero que quienes los detractores del presidente no encuentran tan raro, porque es un presidente de ultraderecha que ha demostrado poco respeto por el Congreso, por las instituciones en el pasado. Incluso llegó a decir algo que estos días su hijo ha recordado, su hijo Eduardo, si cayera una bomba H sobre el Congreso nadie lo lamentaría. Eso es un comentario que hizo su hijo, pero su padre ya lo había hecho antes. O sea que no es nuevo que el presidente, quien es hoy, presidente de Brasil, crea que el Congreso no tiene ningún valor. Realmente es bastante grave, ¿no? Sí, yo creo que las declaraciones de Bolsonaro han suscitado mucha preocupación, porque básicamente lo que reflejan es que hay un choque entre las instituciones del gobierno, entre los poderes del gobierno, el Ejecutivo y el Congreso. Claramente Bolsonaro ha tratado de minimizar sus declaraciones, ha dicho que en realidad lo que quiere es contactarse directamente con sus seguidores. Él utiliza un poco las mismas formas que el presidente de Estados Unidos de tratar de comunicarse directamente con sus seguidores a través de redes sociales, pero lamentablemente las declaraciones de un presidente utilizando redes sociales pueden tener consecuencias sumamente graves. Por eso es que muchos sectores de la oposición en Brasil, como lo ha dicho muy bien Alina, han expresado su rechazo frente a esta convocatoria que claramente vulnera las atribuciones del Congreso y vulnera un poco lo que debe primar en Brasil y en toda la democracia, que es el respeto por las instituciones. Es interesante saber que esta marcha está convocada por un general retirado. Entonces el creciente peso de los militares en Brasil, visto con mucha alarma por observadores internacionales, bueno, dentro de Brasil obviamente, y el lema un poco de la marcha es Brasil es nuestro, de los políticos de siempre. Como dice María Luisa, este es un discurso que es mucho lo que ha dicho Bolsonaro siempre, que es acercarse a la gente y denostar a los políticos corruptos y que no hacen nada por la gente. Ese es un poco el mensaje de la marcha. Sin embargo, la democracia funciona en base no solo a la separación de poderes, sino al respeto de cada uno de esos poderes. Y una marcha de este tipo, obviamente, instigada y promovida por el propio presidente, hace temer por el futuro de las instituciones en Brasil. ¿Y qué pasa con el presidente Bolsonaro? Porque efectivamente hemos escuchado durante los últimos meses, durante toda su gestión, estas expresiones que nos hacen levantar las cejas porque en algunos casos son misóginas, porque en algunos casos son abiertamente homófobas, porque en otros casos van en contra de lo que la ciencia ha indicado respecto al medio ambiente. ¿Hay espacio para que nos siga sorprendiendo Jair Bolsonaro? ¿Se le puede tomar en serio cuando hemos visto que sigue generando todas estas declaraciones controversiales? Yo creo que es una estrategia del presidente brasileño. Es la manera como él lanzó su plataforma de campaña desde que era candidato. Él ha tenido además un gozo muy particular de conducirse desde que estaba en el Congreso. y yo creo que él aprovecha las circunstancias que le facilitan las redes sociales, la idea de poder comunicarse directamente con los brasileños para promover este tipo de convocatorias, particularmente esta del 15 de marzo, pero sin duda causa mucha alarma y mucha preocupación porque en realidad, como bien señalaba Lina, lo que debe primar es el respeto a las instituciones y a la democracia. Sí, claro, y manda esta señal un poco, como de ahora como hemos roto el molde de los políticos tradicionales, prácticamente cualquier cosa es aceptable cuando en realidad tendría que mantenerse una base de civilidad y de respeto entre las instituciones. Es un populista, pero se olvida que él también viene del ámbito político. Él estuvo muchos años en el Congreso antes de ser presidente, no es un outsider que llega al gobierno sin haber pasado, sin tener una trayectoria política antes. Entonces, es interesante que las voces de alarma vengan no solamente de Lula, el expresidente izquierdista, que obviamente señala la oposición absoluta a Bolsonaro, sino también de Fernando Enrique Cardoso. Todas las voces se elevan contra semejante llamado. Bueno, seguiremos muy pendiente, por supuesto, esta marcha convocada para el 15 de marzo. Aquí le estaremos informando de todo lo que ocurra en Brasil y en el resto de América Latina. Hacemos una pausa, pero antes, le reitero, estamos esperando todos sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, arroba, clubprensa, NTN24. Aquí lo esperamos para comentar con usted las noticias más importantes del día. Hacemos una pausa. Volvemos. Continuamos con más aquí en Club de Prensa, en este viernes, en el que ahora echamos una mirada a lo que pasa aquí en Estados Unidos en la contienda electoral. Como usted lo sabe, varios precandidatos demócratas están en medio de una batalla para lograr la nominación y para ser elegidos como el representante del Partido Demócrata que se están enfrentando al presidente Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. Vienen fechas clave este fin de semana. Las primarias, por una parte, en Carolina del Sur, fundamentales para las aspiraciones de muchos políticos. Y en unos días más, el llamado Supermartes, en el que varios estados también estarán votando para darle su apoyo a alguno de los precandidatos. María Luisa, ¿qué esperas de lo que va a pasar en estos próximos días? Bueno, las de mañana, que son las de Carolina del Sur, son claves para Joe Biden. Si el vicepresidente, ex vicepresidente demócrata, no logra una victoria en Carolina del Sur, va a ser muy complicado para él mantenerse en la contienda electoral, porque ha tenido derrotas en Iowa, ha tenido derrota en New Hampshire, ha tenido derrota en Nevada. Entonces, tiene realmente que lograr una victoria en Carolina del Sur. Y se supone, porque las encuestas lo están mostrando, que él tiene una clara ventaja frente a Bernie Sanders de más de 16 puntos, algunos dicen 16, otros dicen 20 puntos, de obtener una victoria y poder tener un número de delegados para seguir hacia el Supermartes, que es el martes de la próxima semana, martes 2 de marzo, martes 3 de marzo, en donde ahí sí realmente entramos en una etapa crítica en estas primarias demócratas, porque ahí están en juego más de 1.300 delegados, casi el 30% del total que se necesita para la nominación, que son 1.991, y donde 14 estados están en juego, y son estados grandes, grandes en términos de población, como California, como Texas, y también importantes porque están ahí varios estados de donde son los propios candidatos. Por ejemplo, está Massachusetts en juego, de donde es Elizabeth Warren, está el estado de Minnesota, de donde es la senadora Amy Klobuchar, está Vermont, de donde es el propio Bernie Sanders, y estados importantes también muy cercanos aquí a la capital, como Virginia, que tiene en este momento una asamblea legislativa controlada por demócratas, pero que en algunas elecciones ha sido a favor de demócratas, en elecciones presidenciales y otras a republicanos. Es un estado, como le llaman, un swing state, un estado que cambia. Así que son estos 14 estados muy importantes en donde se puede definir quiénes quedan y quiénes van. Si desde mi punto de vista, si es que el ex presidente, vicepresidente Joe Biden gana en Carolina del Sur, va a haber una presión muy grande sobre Amy Klobuchar para que probablemente si no obtiene buenos resultados el día de mañana y tampoco el supermártes, se retire de la contienda. Creo que ella es una de las que tiene un poco la mayor dificultad, porque la cuestión ahorita es quiénes se retiran después del supermártes, quiénes quedan, quiénes sobreviven y pasan a la segunda ronda en las primarias. Amy Klobuchar es una de las que está con mayores dificultades. En el caso de Elizabeth Warren pienso que no, porque ella ha dicho desde el comienzo que ella quiere llegar a la Convención Demócrata o intentar llegar, aun cuando no tenga el número suficiente de delegados, pero que quiere ir con el número de delegados que tenga. Y luego vamos a ver cómo queda Bernie Sanders, que en este momento ha recibido un respaldo muy grande con Nevada, con los resultados de Nevada, y que claramente ha recibido un respaldo inesperado del voto latino, así que va a ser muy importante ver cómo las minorías terminan apoyando a uno u otro candidato. Ese será un tema clave porque los inmigrantes, tradicionalmente se habla de ese gran poder que tendrían aquí en los Estados Unidos para definir el rumbo de las elecciones, de las políticas, pero no participan. ¿Crees, Alina, que esta ocasión será diferente? Bueno, en el caso de Carolina del Sur, que se vota donde es la elección mañana, hay que recordar, para poner un poco en perspectiva todo esto, esto es una larga carrera. Es verdad que el Supermártes es un hito en la carrera porque es un tercio de los delegados. La Convención Nacional Demócrata va a elegir al candidato en julio, para eso la persona que gane tiene que tener 1.991 delegados al momento de llegar a la convención, por lo menos para la primera votación. En caso de que esto no ocurra, se pasa una segunda ronda y ahí participaría no solo los delegados, sino los superdelegados. Los superdelegados son los miembros notables del partido, congresistas, figuras destacadas. Esos superdelegados tendrían la posibilidad de cambiar un poco la elección. Pero antes de llegar a julio, hay muchas instancias. Los estados están votando, hasta ahora hubo tres votaciones. Mañana es la cuarta, antes de, como bien decía María Luisa, el Supermártes, que es muy importante porque están en juego un tercio de los delegados. Bueno, esta cuarta elección mañana, en Carolina del Sur, está en juego el voto negro. ¿Por qué es importante el voto de los afroamericanos? Porque para el Partido Demócrata es un electorado clave. Ningún presidente puede ganar una elección, o sea, ganarle a Donald Trump, que es el gran desafío para los demócratas, sin tener el apoyo firme del electorado negro. Y Carolina del Sur es un estado donde eso se va a mostrar claramente. Biden, ex vicepresidente de Barack Obama durante ocho años, tiene obviamente un respaldo muy fuerte entre la población negra y en este momento es quien aparece segundo en los sondeos a nivel nacional. Bernie Sanders no solamente aparece primero en los sondeos a nivel nacional, sino que arrasó en Nevada con el voto precisamente en especial de los hispanos, que le dieron un gran apoyo. Este es el candidato más izquierdista de todo el espectro que queda. Tenemos ocho candidatos que todavía están corriendo, de aquella veintena que inició la elección. Es el campo diverso, inédito, que ahora se ha reducido efectivamente. Ocho, y de esos ocho hay solamente tres mujeres, que son las que tienen menos chances. Todos los que quedan son, los siete principales son blancos, la gran mayoría son septuagenarios, o sea, por encima de los 70. Y Bernie Sanders tiene 78, Biden tiene 77, y otro tercero que aparece ahí, que es muy importante, Michael Bloomberg, tercero de las escuestas nacionales, no está participando en estas cuatro primeras contiendas, sino que se va a presentar directamente, se va a medir en las urnas recién el supermartes. Entonces, creo que, bueno, es muy interesante, como decías, qué va a pasar, obviamente, con el voto. Los inmigrantes indocumentados no votan, obviamente, pero con el voto latino, que cada vez es más creciente su importancia, creo que lo que va a definir esto es la participación. Si la participación es muy grande, o sea, si mucha gente se registra para votar y va a votar, entre ellos más latinos, Bernie Sanders tiene muchas posibilidades de convertirse en el candidato que reúna el mayor número de delegados. Ahora, luego, va a tener que enfrentarse con el resto de los demócratas que quieren o que creen que él no va a ser la persona indicada a ganarle a Donald Trump, porque es un socialista democrático, y con ese rótulo es difícil en Estados Unidos ganar una elección, ganarle a Donald Trump, a pesar de que las encuestas dicen que sí. La gran mayoría de las encuestas lo ponen como ganador, incluso diciendo que es socialista democrático, incluso frente a Donald Trump, que parecería encarnar la mayoría del pensamiento de Estados Unidos, según muchos analistas. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa si luego, llegado el caso, Bernie Sanders no tiene, o llega a la convención con todos los delegados, pero no la mayoría absoluta, le van a dar o no el apoyo el resto de los demócratas, eso es una incógnita, y muchos dicen que no. Ayer salió un artículo en el New York Times diciendo que había muchos notables del partido, muchos superdelegados, 90 entrevistados por el New York Times, que creían que iban a hacer todo lo posible por frenar este avance de Bernie Sanders. Claro, porque también ahora lo que se ha empezado a mencionar es el impacto que tendría en las elecciones, también a la Cámara de Representantes, al Senado. Pete Buttigieg lo mencionaba en el debate de esta semana, precisamente diciendo, aquellos congresistas que ganaron, que lograron cambiar el equilibrio de poder para darle la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, contendieron no con la plataforma de Bernie Sanders, sino con todo lo contrario, sino como estos personajes moderados que tratarían de hacer acuerdos con ambas partes, no con un ala radical. María Luisa, ¿también crees que eso pese primero en estas próximas primarias? Pero también, sobre todo, venimos de estos comentarios polémicos del propio Bernie Sanders respecto a Fidel Castro, en el cual, pues, digamos que matizó, señalando que no todo había sido malo con la dictadura cubana. ¿Crees que esto tendrá un impacto? ¿Podemos ver algún impacto en las elecciones primarias que vienen estos próximos días? Yo creo dos cosas. Una, que probablemente fue desafortunado que el senador Bernie Sanders dijera en el programa 60 Minutes de la cadena CBS que efectivamente no se podía simplificar y decir que todo era malo con relación al régimen comunista en Cuba, en la isla, porque habían algunos hechos positivos, y señaló la expansión del alfabetismo en la isla como una política pública que había sido bien implementada por parte de Fidel Castro. Y él dijo que aunque él no respaldaba a las dictaduras y que claramente estaba en rechazo a las dictaduras, que no se podía simplificar como que todo era malo. Yo creo que en el contexto estadounidense no se entiende las diferencias entre socialismo, comunismo, me refiero al electorado, socialismo, comunismo, y ser socialdemócrata. Creo que él no debió utilizar probablemente esa analogía para señalar y hablar de la expansión del alfabetismo en Cuba, porque no es bien entendido en Estados Unidos. Y también, por otro lado, podemos ver que Cuba ha aprovechado esa circunstancia y esas declaraciones del candidato Bernie Sanders para publicar una columna en el periódico Granma esta semana, en donde aprovecha esas declaraciones de Sanders para decir que efectivamente no se puede simplificar, aunque hace una diferencia entre lo que es el socialismo o el socialismo demócrata que propone Bernie Sanders y el socialismo de Venezuela, o el comunismo, el socialismo de Venezuela y el de Cuba. Una estrategia comunicacional, obviamente, que se hace en Cuba para utilizar las declaraciones. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Probablemente esto va a seguir siendo utilizado en la campaña demócrata. Ya hemos visto que el presidente de Estados Unidos muchas veces en sus mítines habla del socialismo, del comunismo, como lo peor que le puede pasar a Estados Unidos cuando claramente Estados Unidos es un país capitalista y él asocia el socialismo y el comunismo a los demócratas. Habla de los demócratas como los radicales, como los que si es que llegara a ganar un candidato o candidata demócrata, vendría el socialismo a los Estados Unidos, el comunismo. Entonces, yo creo que los candidatos demócratas, en particular Bernie Sanders, se tienen que cuidar mucho del manejo de ese tipo de referencias porque pueden ser utilizadas por el otro lado precisamente para azucar su campaña. No es nuevo esto que dice Bernie Sanders. No es que empezó ahora a hablar de esto. Lo viene diciendo desde que tiene 20 años. Sí, ha sido consistente, que es una de las cosas que le reconoce a sus seguidores. También es cierto que ese discurso, por eso es algo que él no va a poder decir, lo dejo de decir ahora, lo viene diciendo siempre. Y yo creo que el costo mayor para él va a ser obviamente en Florida. Florida es un estado clave. Florida es un estado clave porque ahí no siempre, es otro estado bisagra, como decía María Luisa, pueden ganar demócratas, pueden ganar republicanos. En este momento Trump lo tiene muy claro, que es un bastión que debe conservar porque es republicano, pero en el sur de la Florida, las voces de los cubanos americanos que están allí desde los tiempos de la revolución, en el 59, muchos huyeron de la isla, se instalaron en Florida y ahí está la zona más firme de opositores a Fidel Castro. Están ahora diciendo, no, esto es inadmisible, esto no lo podemos permitir. Que se diga, que se vea algo bueno en la revolución cubana no está bien. Entonces, en este caso creo que Bernie Sanders va a tener un fuerte escollo en Florida con estas declaraciones. Ya han surgido voces de demócratas del sur de la Florida diciendo, no, esto es inaceptable, esto no se puede tolerar, lo que ha dicho Sanders. Y esos mismos demócratas van a tratar de impedir de alguna forma que les cueste la reelección porque son legisladores que podrían quedar fuera si Sanders sigue con este discurso. O sea que me parece que no es un tema, va a ser un tema recurrente, va a seguir apareciendo el tema del socialismo de Bernie Sanders, que él dice que es socialismo democrático, él no dice que es un socialdemócrata. Y lo equipara un poco más con los países en Europa, con los ejemplos de Dinamarca, etc. Y hay que decir que también él ha dicho muchas veces, no solamente en el Sixty Minutes, sino después porque él volvió a hablar en una reunión que hizo CNN el lunes, esto lo dijo el domingo, el lunes insistió con el tema y volvió a decir, sigo defendiendo ese programa de educación en Cuba, pero dijo muchas veces, nunca estuve a favor de regímenes autoritarios. O sea, lo que él dice es injusto decir que todo fue malo en la Revolución Cubana, pero insiste en que él se opone a cualquier régimen autoritario. Ese matiz, no sé, como dice María Luisa, no me queda muy claro, creo que no, que el electorado en general lo entienda. Y ese es por una parte, digamos, el ala más progresista, el ala más radical de la contienda demócrata. La contienda también está entre los moderados, que también será, como tú bien mencionabas María Luisa, un momento clave para definir efectivamente cómo se posicionan tanto el ex vicepresidente Joe Biden, como Pete Buttigieg, como Amy Klobuchar, los que están, y ahora con la inclusión de Mike Bloomberg seguramente será definitorio, prácticamente será un buen filtro para ver cómo se van agrupando y quién se va perfilando como el candidato de los moderados. Sí, yo creo que otro aspecto que también es importante y al que hay que prestarle atención son las encuestas en los estados claves, como señalaba muy bien Alina, y es cómo van las encuestas en Wisconsin, cómo van las encuestas en Michigan, cómo van las encuestas en estados como la Florida, como Virginia, que son estados muy... Pensilvania también, que son estados muy importantes. Porque al final esos estados, en términos de las primarias y de la elección nacional, es decir, quién resulta como el mejor candidato para oponerse a Donald Trump, esas encuestas en cada uno de estos estados son las que te dan más o menos un perfil de cómo va el votante y sobre todo el votante que no está todavía decidido. O sea, la proyección de esas encuestas podrían darnos un mejor panorama de cómo va el candidato que mejor se puede enfrentar. Yo solo quiero hacer un comentario final sobre esta portada. Claro. Es realmente impresionante. O sea, este es el escenario al que muchos estadounidenses no se quieren enfrentar. Lo que podría venir en los próximos meses. Y al que tal vez al final nos terminemos enfrentando, ¿no? La pesadilla americana. La pesadilla americana con el presidente Donald Trump, por una parte, y Bernie Sanders como el candidato de los demócratas. De los demócratas. En fin. Bueno, días de definición que tenemos frente a nosotros. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento. Hacemos una pausa. Continuamos con más Club de Prensa. Ya estamos de vuelta aquí con más Club de Prensa. Nos vamos ahora al Reino Unido, donde pues siguen las repercusiones a raíz de esta salida de la Unión Europea. Evidentemente lo habíamos comentado aquí en esta mesa en Club de Prensa en ocasiones pasadas. No estaba zanjado este tema. Y al contrario, toda la parte de la discusión, de los detalles, de la letra fina, sin lugar a dudas sería lo que estaría tomando más tiempo y lo que sería la parte más complicada. Así está ocurriendo porque ahora en el Reino Unido se ha dado a conocer un documento en el cual el primer ministro Boris Johnson ha señalado cuáles son sus aspiraciones a lo que debe ser, a su entender, la relación comercial, uno de los aspectos fundamentales de esta vida post-Brexit, de su relación comercial con la Unión Europea. Y ha fijado plazos, María Luisa, señalando que si no hay un acuerdo para junio, o para mediados del año, pues prácticamente enfocarán sus esfuerzos en llevar a cabo una salida dura y finalmente cortar la relación con la Unión Europea. Danos tus impresiones, ¿por qué está metiendo esta presión Boris Johnson? ¿Qué gana poniendo esta presión? Lo que pasa es que en este momento lo que está en juego es cuáles van a ser las normativas y las condiciones en las que se sale el Reino Unido de la Unión Europea. en uno de los aspectos que son más importantes, que es el tema comercial, como tú mencionabas. El Reino Unido lo que quiere, la postura del gobierno de Boris Johnson en este momento es que haya mucha flexibilidad, que el Reino Unido tenga la posibilidad de mantener sus normas, sus reglamentos, para firmar acuerdos comerciales con otros países una vez que se salga del bloque de la Unión Europea. Y desde Bruselas, la Unión Europea le está diciendo muy claramente a Boris Johnson que no puede tener tanta autonomía y tanta flexibilidad para negociar acuerdos comerciales porque eso iría en desventaja de sus socios de la Unión Europea. Que le darían cierto espacio para que pueda negociar sus acuerdos comerciales, pero que hay que tener una serie de regulaciones que se equiparen a las normativas de la Unión Europea en temas como protección a los derechos de los trabajadores, protección al medio ambiente y una serie de normas, de la letra pequeña, como tú bien has señalado, en las que el Reino Unido quiere tener un acuerdo comercial o acuerdos comerciales o un trato con la Unión Europea que sea mucho más parecido, por ejemplo, al que tiene Canadá con la Unión Europea. Esas discusiones se van a prolongar hasta junio, en junio viene una segunda etapa y luego la etapa más compleja probablemente a partir de octubre cuando se acerca la fecha en donde se van a fijar los términos definitivos en cómo se sale realmente o cómo se zanjan las negociaciones con la Unión Europea. Vamos a ver qué ocurre. En este momento lo primero que ha hecho Boris Johnson es decir, estas son mis cartas, o me dan mayor flexibilidad para que yo tenga o para que mi gobierno tenga autonomía para negociar acuerdos comerciales con otros países o si no obtengo las facilidades que yo quiero, nos salimos del bloque, no formamos parte más de la Unión Europea, no tenemos un acuerdo, mejor dicho porque ya se salieron oficialmente, pero no tenemos una salida del bloque de la Unión Europea bajo las condiciones que ustedes impongan. Así que, bueno, está por verse qué va a pasar. No queda muy claro, hay mucha incertidumbre y lo que sí queda claro es que Boris Johnson está teniendo una posición cada vez más dura, más firme y probablemente está diciendo yo estoy dispuesto a todo si es que no me dan lo que yo estoy pidiendo. Y como parte de este documento se señala que efectivamente rechaza el Reino Unido permanecer alineado con las normas de la Unión Europea en materia comercial, laboral, medioambiental o las ayudas de Estado a las empresas, entre otros desacuerdos. Señala también que Londres quiere recuperar la libertad en materia de regulación y que no van a negociar ningún acuerdo que no le permita retener el control sobre sus propias leyes y su vida política. Pareciera o se pudiera leer esto, Alina, como que esta posición dura de Boris Johnson quisiera dinamitar las negociaciones para finalmente darle quizá esta salida ordenada pero dura que le piden sus partidarios. ¿Puede ser esta una de las lecturas? ¿Está tratando de dinamitar las negociaciones para darle a sus partidarios euroescépticos lo que están buscando? Yo creo que él quiere evitar a toda costa meterse en el lío en que se metió su predecesora Teresa May que le costó el cargo. Terminó renunciando porque entró en esas negociaciones interminables con Bruselas y no llegaban finalmente a ningún puerto y terminó teniendo que irse. Boris Johnson dice no me va a pasar esto y si es necesario amenazo con irme en junio, con cortar de golpe, no tener esa transición ordenada que tanto quieren las partes o dicen que quieren las partes y impongo la voluntad de los euroescépticos, de quienes promovieron esta salida para que el Reino Unido vuelva a tener la capacidad de negociar con quien quiera. Boris Johnson lo que tampoco quiere es que, o sea, lo que exigen a la Unión Europea es que la asociación que tengan de ahora en más no sea menos ventajosa que la que tiene Canadá, por ejemplo, o que la que tiene Estados Unidos. Ellos quieren ser considerados por lo menos así, el Reino Unido, ¿no? Que tengan la capacidad de hacer lo que quieran como país independiente pero al mismo tiempo con ventajas como las que tiene Canadá. Entonces, creo que lo que está en juego sí es, de nuevo, esa transición ordenada que podría ser especialmente difícil para el Reino Unido en la frontera con Irlanda. En Irlanda del Norte e Irlanda, donde no es isla, donde la isla se divide por una frontera seca, ¿no? Entonces, es mucho más complicado que en el resto de la isla donde ese corte con la Unión Europea es mucho más claro. Entonces, ellos saben que esa zona caliente, esa frontera en Irlanda puede ser un problema porque las pautas que había hasta ahora cambian y podría generarse tensiones que no son bienvenidas por nadie. Entonces, bueno, eso es otra de las alarmas, los problemas que puede enfrentar Boris Johnson se supone muy duro y termina dando un portazo en junio, ¿no? Muy bien, pues seguirán las negociaciones. Está previsto que continúen durante todo este año. El 31 de diciembre es la fecha máxima. Así que, bueno, seguiremos escuchando seguramente de este tema. Vamos ahora a El Salvador. Allá en El Salvador se ha aprobado una ley de reconciliación nacional, pero el presidente Nayib Bukele ha señalado que la va a vetar porque no recoge verdaderamente las peticiones de las víctimas. Ha sido una ley criticada porque prácticamente estaría ofreciendo una amnistía de facto. Alina, comienzo contigo. ¿Qué está pasando en El Salvador? Bueno, El Salvador tuvo una guerra civil muy sangrienta y terrible entre el 80 y el 92. Esta ley de reconciliación supuestamente trata de reparar a esas víctimas, pero está vista por muchos como una ley de amnistía encubierta. Y hay delitos considerados de crímenes de lesa humanidad que no prescribirían. Entonces, es por eso que Bukele ha dicho que como no cumple con los principios de verdad, reparación y justicia, no puede seguir adelante, no puede dar el ok, no puede promulgar esta ley, la va a vetar. Creo que es interesante que, bueno, es una ley que ha generado obviamente el rechazo de todas las organizaciones de derechos humanos y que generaría, en caso de quedar en firme, un problema mayor al debate en El Salvador. Enfrentaría las partes en lugar de reconciliarlas. Entonces, me parece interesante de parte del presidente, un presidente que generalmente está mucho más asociado con otro tipo de decisiones que se dé cuenta, hace poco llegó al Parlamento, militarizando al Parlamento para exigir que se aprobara un paquete de medidas por el tema de la seguridad, lo cual fue muy cuestionado, incluso desde Estados Unidos, que le dijo, ojo, está metiendo en terreno complicado. Entonces, bueno, que ahora diga, no, esta ley no va a reconciliar este país, al contrario, lo va quizás enfurecer más. Entonces, me parece una buena señal. Así es, ha puesto un mensaje en la red social, en Twitter, señalando precisamente que la presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales para que sea justa y constitucional. ¿Verdad, reparación y justicia? Sí, porque ya existen antecedentes. O sea, en el 2016 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador también declaró inconstitucional una ley de amnistía internacional, una ley, perdón, de amnistía muy similar que había sido aprobada en 1993 y que por las mismas razones que señalan ustedes no se declaraba como constitucional en el 2016. Y era efectivamente que no se reconocía la reparación a las víctimas, no se reconocía la justicia ni la verdad y que claramente se entendía como una amnistía a quienes estuvieron involucrados en delitos de lesa humanidad que bajo el derecho internacional y el derecho interamericano, los derechos humanos que son protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos no prescriben, ¿no? Como bien señalaba Lina, los derechos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben o no deberían prescribir en ninguna de las jurisdicciones que han firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante ver que el presidente está respaldando, como bien decía Lina, la decisión de vetar esta ley y vamos a ver cómo es la reacción del público en El Salvador. Hay un claro rechazo de parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos para que esta ley no avance. Es interesante destacar que esta ley fue aprobada por 44 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. 11 diputados votaron en contra, uno se abstuvo y los demás no acudieron a la sesión. 44 en 84 no es ni siquiera, no es un número tampoco tan alto. Sí, representativo de la mayoría del Parlamento. En fin, bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresamos, hoy es viernes. ¿A quién le van a dar la mala semana a nuestras analistas? Ya le contamos. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa, ahora vamos a cerrar la semana con la mala semana. ¿A quién se la van a dar nuestras analistas? Comienzo contigo, María Luisa. Yo se la diría a Alex Azar, el ministro de Salud de los Estados Unidos, el secretario del Departamento de Salud en Estados Unidos. Mala semana porque esta semana fue sorprendido, básicamente, antes de la conferencia de prensa que dio el presidente Donald Trump en la oficina de prensa de la Casa Blanca, básicamente se enteró minutos antes de que él no iba a continuar a cargo de la estrategia para enfrentar el coronavirus que tanto preocupa a nivel mundial, no solo por las pérdidas de vidas humanas, sino por el efecto que está teniendo la economía en el mundo. Él fue sorprendido de que no va a estar al frente de la estrategia. Él sigue como ministro, pero ahora quien está a cargo de la estrategia es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, nombrado por el presidente de los Estados Unidos, y que también ha sido cuestionado este nombreamiento, porque aparentemente el vicepresidente, cuando era gobernador de Indiana, no tuvo una buena gestión en términos de salud pública. Y también mala semana para Alex Azar, porque se han publicado, el Washington Post ha publicado la denuncia de que las personas o el personal del Ministerio de Salud de los Estados Unidos que habría recibido a los que fueron evacuados a los Estados Unidos, no estaban bien protegidos, no tenían los implementos necesarios para recibir a los evacuados que llegan desde la China, y que han potencialmente contraído el coronavirus y que no siguieron los protocolos que se debían seguir para esos casos. Una denuncia sumamente grave que publica el Washington Post esta semana. Alina, la mala semana. También el coronavirus, pero en este caso para Giuseppe Conti. Giuseppe Conti es el primer ministro de Italia, debió cancelar el famoso carnaval de Venecia, que se suspendió, terminó antes, tenía que durar hasta el martes, el domingo dijeron, ya está, porque el nuevo coronavirus que surgió en China en diciembre de 2019, tiene su principal foco europeo ahora en Italia, la zona de Venecia y también de Milán, están siendo muy complicadas por esta enfermedad, y bueno, para el primer ministro ha sido complicado también. Ha sido el tema de la semana, sin lugar a dudas. El día de ayer aquí le confirmábamos el primer caso en América Latina, en Brasil, y hoy también, pues ya se ha confirmado el primer caso en México. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento. Hasta aquí llegamos con Club de Prensa. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez, en sustitución de Gustavo Alegret. Te deseo un extraordinario fin de semana, y aquí lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces.